¿Qué significa para ti este evento que une los venezolanos? Bueno, significa mucho porque es la unión de los venezolanos aquí en el sur de la Florida. Vamos a celebrar el 5 de julio, que es una fecha patria para nosotros, que es la independencia de Venezuela. Y me parece que es un momento propicio para celebrar. La verdad es que me parece súper bien. Hay pocas actividades al año en las que los venezolanos se pueden unir y compartir. Me parece chévere porque sobre todo en la situación en la que está viviendo el país ahorita es súper importante que el venezolano esté unido. Sin importar de qué partido eres, si eres chavista, madurista, oposición, estar todos unidos por una misma causa me parece... Y en el exterior además me parece excelente. Pues no te he olvidado mi gran ilusión. Sé que tú también me recordarás y vas a llorar. Sé que llorarás. Sé que tú también me recordarás. Mi familia está toda en Venezuela. Por supuesto que es un sentimiento de que venimos a reanimar y a refrescar un poco año tras año, aunque día a día lo vivimos. Pero aquí estamos, aquí estamos y con el corazón allá, esperando que en cualquier momento podamos estar todos juntos. Miren, apoyen todo lo que puedan a su pueblo, a sus inmigrantes. No sean egoístas. Si estamos aquí y ya hemos pasado por cosas, bueno, vamos a ayudar a los que vienen para que pasen menos que nosotros. Me encanta la música, Gilberto Santa Rosa, ¿no? Bueno, todo, toda la gente de Venezuela es chévere. Y que se pongan las pilas porque esto no es fácil. Y lo digo por experiencia en mi país. Todo está muy bueno ustedes, todos los venezolanos son agradables, sinceros, buena gente y me encantan. Y por eso estoy aquí. Yo he estado en otras oportunidades, en otros eventos de independencia de Venezuela, pero este ha sido superior, en calidad, en más cantidad de gente. Muy bueno, los felicitos. Me recordarás, ibas a llorar, sé que llorarás, sé que tú también me recordarás, ibas a llorar. Yo sé que llorarás, sé que tú también me recordarás, ibas a llorar. Ay, sé que llorarás, sé que tú también me recordarás, ibas a llorar. Yo sé que llorarás, ibas a llorar. Soy desierto, cerdo, a tierra y monta, y al andar tengo que esperar. Y el rumor del cuatro y uno de los chingos, que me desviela. Y el rumor del cuatro y uno de los chingos, que me desviela. Y el rumor del cuatro y uno de los chingos, que me desviela. ¡Fans de comer! ¡Fans de comer! ¡Fans de comer! ¡Fans de comer! En los bosques quiero la diversidad y del río a tu edad Y en ti los hijos que se tragan con otras estrellas Que se interesa tanto que en la australia Y el pico me dice dar en verdad mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela